hola hola gente estoy aquí en la plataforma de mti corp ya enviaron el comunicado ya están las ganancias y ya están para poder hacer retiro yo tengo inversiones de el porcentaje fue de 11 de 13 perdón que me gané este mes en el de 500 y de 11.70 porque no entré a principio de mes que esto fue este lo de la vez pasada vamos a ver aquí retirar fondos yo tengo dos opciones puedo retirarlos como indique la vez pasada o puedo reinvertirlos vamos a ver si me sale aquí que sale retirar o reinvertir entonces me gané 13 y 11.70 74 dólares y 23 dólares para que más o menos hagan un cálculo son 97.5 con una inversión de este vamos a ver aquí lo vemos principal 570 más 200 770 dólares ya la temporada está terminando la séptima entonces ahí para poder este registrarse hasta el 7 de febrero si no me equivoco 5 7 de febrero entonces ya vienen las nuevas condiciones de la empresa yo que voy a hacer aquí voy a reinvertir porque todavía no quiero sacarlo en realidad no voy a sacar 100 dólares lo puedo retirar a paypal los puedo reinvertir entonces en este caso puedo retirar 74 y reinvertir 23 si quisiera pero no vamos a reinvertir todo 74 aquí dice reinvertirlos sí ok solicitud de enviada ese es el primer paso y si yo quisiera retirar los otros perfectamente lo puedo hacer entonces nada más me espero que cargue el sistema y ok aquí ya está se está esperando pago y aquí le damos reinvertir en el segundo 23 dólares lo podemos retirar a paypal que es importantísimo si quisiéramos y se recomienda retirar a paypal ya que el bitcoin es siempre muy estable la gente dice que va a subir y sabemos que eso no es cierto ya eso lo manejan otro otras personas que son las encargadas de eso entonces preferiblemente retirar en paypal reinvertir cuánto 23.40 listo ya se envió la solicitud ahí se escuchan unos simios es porque antes muy gritona listo entonces ya tenemos la reinversión de los dos se están esperando pago eso se procesa en fechas verdad hoy es apenas 3 de febrero como el 9 o 10 de febrero ya aparece procesado entonces nada más tener paciencia como les digo ahí está el soporte soporte técnico de acuerdo al país donde ustedes quieran me pueden contactar yo les envío los números para que ustedes hablen directamente con la plataforma para que vean que todo es real y aquí no hay como dice por ahí por lo menos yo no he visto que sea en ponzi ninguna de esas otras estafas mt y corp cripto inversiones en telegram les voy a dejar el enlace de esa plataforma les voy a dejar mi enlace personal por si tienen alguna duda o consulta me pueden preguntar con mucho gusto y ok mientras estaba haciendo el vídeo ya le había hecho la consulta andrés el encargado soporte para costa rica de si tiene los nuevos intereses lo que se va a ganar en la nueva temporada aquí viene dice ya se va a manejar lo que es interés simple interés compuesto e interés mixto simple es obviamente retirar todos los meses interés compuestos que vayas haciendo interés compuesto de 18 meses y el reembolso ha ser fraccionado y el interés mixto es que puede reinvertir una parte y retirar entonces para que lo tengan esté presente en cripto minería va a ser de 500 dólares lo mínimo periodo 18 meses porcentaje simple 6 porcentaje compuesto de 9 y porcentaje mixto de 7 y así sucesivamente en mercados financieros el mínimo va a ser de 5 mil dólares para que lo tengan presente periodo igual 18 porcentaje simple 7 porcentaje compuesto el 10 y porcentaje mixto el 8 en degrees o dragas si no me equivoco el mínimo son 10 mil es el periodo 18 meses igual porcentaje simple 9 por ciento mensual porcentaje compuesto 12 por ciento y porcentaje mixto el 10 por ciento y los otros que ya los hemos visto ahí están en portafolios son 200 dólares 18 meses porcentaje simple 5 por ciento porcentaje compuesto el 8 y porcentaje mixto el 6 por ciento para que lo tengan presente son montos más acorde más reales no como estas plataformas que vienen pagando un 4 por ciento diario un 3 por ciento diario un 2 esos terminan sabemos que terminan en mes y medio y le roban la plata a todo el mundo entonces no seamos ambiciosos no ambiciosos no no seamos como decía mi abuela angurrientos y seamos un poquito más sensatos a la hora de invertir y sabemos que estos intereses los porcentajes de ganancia son acorde son más reales los por ahí les dejo la información de la tabla para el nuevo para la nueva temporada de mti corp cripto inversiones ahí les voy a dejar mis enlaces para que los revisen y también mi enlace personal de telegram y y y y y y